presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo bueno en estos momentos amigos estamos ya ubicados en la construcción de esta casa para las niñas ruth y darling quiero comentarles amigos que ya en estos instantes se han realizado lo que son la cuestión de los de los detalles aquí podemos ver estos ya son detalles que vienen a dar una parte más fina a la construcción aquí podemos ver aquí va lo que es la cuestión de los detalles y algo muy importante que muchos estaban preguntando vamos a seguir enfocando ahí los detalles y mientras tanto el maestro de construcción nos va a dar unas palabras algo muy importante que estaban preguntando la cuestión de las mangueras para la electricidad quiero comentarles y aquí no es manguera que vamos a poner sino tubos porque la manguera se dobla y a veces no deja pasar el el alambre verdad vamos a enfocar en la parte de arriba ya está el el tubo que ya se colocó explíquenos al respecto si está poniendo tubo pvc de media porque es más resistente y así como hizo usted no sé no sé no no se dobla y es más fácil meter el alambre ya están colocados la mayoría de todos puede estar para si allá faltamos poner una verdad pero lo que está aquí ya está de meterlo algunas personas me estaban preguntando adiciones que pasa con la cuestión del del cableado eléctrico lo que pasa que los suscriptores no se habían fijado bien que en esa solera en la parte de arriba estaba el trecho donde iba a ir ya la tubería verdad que ya se colocó ya ya está con ya está colocando pues dejamos espacio ahí y ya ya mañana lo sellamos y ya queda ya queda bien todo ya aparte de esos amigos les quiero comentar que aquí la construcción no va a tener energía eléctrica pero le vamos a dejar la cuestión de la tubería para cableado eléctrico por si algún día pues el proyecto llega hasta este punto porque hay como 500 metros de aquí hasta el lugar donde hay energía eléctrica entonces ya ese ese proceso de colocación de energía si ya no tengo que ver verdad ya el fondo no ajusta es más quiero decirle que ya el fondo ya está llegando al al límite casi pero yo quiero comentar a las personas que me están viendo hay muchos que me están viendo y que han construido yo sé que hay muchos que se han puesto a pensar ediciones cómo va a construir una casa con esa cantidad de dinero que había que eran como 137 mil quiero decirles que aquí esto se ha logrado hacer porque de mi parte he andado de de ferretería en ferretería buscando los mejores precios se han hecho las cosas lo más económicamente posible que se pueda muchos de los que están viendo este vídeo que está en eeuu han construido ustedes saben amigos que una construcción de esta no la va a hacer con 137 mil empiras aparte de eso quiero comentarles que el maestro de construcción nos ha estado trabajando al día va al día porque porque él me dijo si se lo hago en contrato nombre sí cómo le va a ajustar ese dinero por eso nos está ayudando al día así pero estamos al día porque por el contrato no lo no lo cubre exactamente entonces este amigo me dijo también de mi parte quiero echarles la mano por eso le voy a cobrar al día entonces si este amigo hubiera dicho vamos en contrato nombre ni por cerca va no no se viene asustado con el precio entonces ya las personas que me están viendo ustedes saben cómo cómo es esto cuánto se gante se gasta en construcción usted que esté en eeuu póngase a pensar si con 137 mil empiras va a ser una casa no la se va a nivel ni la primera parte del material con exacto porque aquí las los materiales son carísimos pero bueno aquí haciendo detalles y como éste pues es un amigo pues le pedí la ayuda y el medio de esa forma y así como hemos trabajado pero también les quiero decir de que la casa no va a llevar energía eléctrica porque porque no hay proyecto aquí cerca el último poste está como a 500 metros y sólo hay un proyecto eléctrico anda costando por lo menos unos 150 mil creo yo largo sí porque creo que aquí habría que poner otro transformador por la distancia que hay y sólo el transformador cuesta como 50 mil 5 depende los países de 50 75 según la capacidad que exacto entonces en un tiempo ya el proyecto logra llegar aquí pues ahí la suerte de ellos van a tener energía eléctrica otra cosa tampoco van a tener agua potable porque porque también el proyecto está bastante largo están comentándome que aquí dicen que cuesta como 50 mil el pegue de agua no de 30 mil estaba 30 mil también el pegue de agua exacto que equivale como a mil como a mil 500 dólares algo así como a mil cuatrocientos pero el problema no es eso va en parte sí verdad porque tampoco el fondo ya no ajusta para eso pero el problema es que aquí la junta de agua ya no vende proyectos perdón ya no vende pegue de agua va ya no vende así le dijo el fren a usted la última vez que ya no ya no quieren vender pegue de agua y sólo estaba hay una señora que vende el pegue de agua pero está dando caro sí entonces el problema es de que aquí como ustedes saben verdad si bien es cierto frente poco a poco ha cambiado en parte pero el problema es que con la mayor cantidad de personas aquí de la zona pues nadie quiso vender más cerca le cuento que este fue el único que quiso vender y dijo que por ayudarnos porque hay nadie quiso venderle más cerca sino que sólo aquí nos aburrimos de buscar es más ellos anduvieron buscando y nadie quiso no no le quisieron vender entonces pues si a mí me decían que por el comportamiento pero como ahí cada quien sabe pero tuvo suerte todavía aún así tuvo suerte que le vendieran este pedacito aquí está cerca de la comunidad y pues no no está tan largo para como viven ahorita arriba amigos de mi parte bien puedo ocultar decir no hablar de que no haber energía no hablar de que no haber agua pero me gusta mostrarles todo va no va a haber energía eléctrica porque porque el proyecto no llega hasta aquí otra está largo se gastan como 150 mil a 200 mil empiras sólo poner ese proyecto agua potable tampoco va a ver porque porque el proyecto de agua de la junta de agua ya no vende va aparte de eso está bastante lejos son como unos 500 metros también entonces no o sea no sale pero bueno la cuestión del agua esa se consigue de cualquier manera va aquí en estos momentos vamos a enfocar bueno pero antes otra algo más que quiere agregar no solamente que estamos esperando el material de aquí para ya poner el techo porque él lo está trazando en la parte metal que no lo han traído todavía y es freno vino hoy no no qué pasó dicen que esté enfermo bueno bueno entonces en estos momentos ya casi estamos finalizando este segmento quiero decirles de que a queremos que les explique aquí aquí vamos a levantar una base verdad allá vamos a levantar otra pero se va a hacer con dados de bloque para que quede más lujoso con la condado de bloque que son de 20 por 20 y para que se mire mejor se va a mirar como tipo bloque pero ya ya en forma mejor más cuadradita hacia arriba y arriba llevarla va a llevar el palo que donde va a descansar los otros los otros palos por eso no ha hecho el techo todavía por eso porque tengo este atraso aquí exacto pero ya en unos momentos pues el los dados estarán llegando para poder hacer este proyecto vamos a finalizar este pequeño segmento luego regresamos ya para enfocar el lugar donde queda la pila que por cierto la pila la pueden llenar con agua verdad jalada en drone va el baño y le va a quedar también entonces regresamos ya con un segmento más para mostrarles eso te invito a que te suscribas a mi carnal y diviértete viendo bailes con conjuntos de cuerda y mucho pero mucho más saludos mis amigos y da un vistazo a mi canal presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal te invito a que te suscribas a mi carnal y diviértete viendo bailes con conjuntos de cuerda y mucho pero mucho más saludos mis amigos y da un vistazo a mi canal presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal te invito a que te suscribas a mi carnal y diviértete viendo bailes con conjuntos de cuerda y mucho pero mucho más saludos mis amigos y da un vistazo a mi canal presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal te invito a que te suscribas a mi carnal y diviértete viendo bailes con conjuntos de cuerda y mucho pero mucho más saludos mis amigos y da un vistazo a mi canal presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo